Bueno, mira, es que tenía algo pendiente con todos vosotros, ¿no? Con lo que no seguí de 12 años. Tenía pendiente pediros perdón. Por ese momento en el que no me pude contener, ¿no? Y me superó, que fue el momento en el que me encontré a Samad Muerto. E hice un directo de ese momento, ¿no? No es por excusarme ni nada, pero es verdad que realmente es que no tengo recuerdos de ese momento. Cuando miro el vídeo, no lo sé, es como, es que, no sé, se me fue, se me fue la cabeza. Se me fue, me afectó muchísimo. No me lo podía imaginar, encima estaba, como que no estaba en el santuario. Me sentía solo. Sin Coque, sin Samuel. Y como le iba a avisar yo a Coque de que Samad Muerto había muerto, ¿no? Bueno, no por excusarme ni nada, ¿no? Es algo que tenía pendiente de verdad, pediros perdón porque no tenía que haber hecho ese directo, pero... Que entendáis que también... Samuel era mi mejor amigo. Bueno, es mi mejor amigo. Nunca he querido a una persona tanto como le he querido a él. Es que realmente, ¿no? Cuando... Cuando convives con ella te das cuenta que es que son iguales que nosotros. Son iguales que nosotros. A mí hace nueve años me llegan a decir que yo iba a tener este vínculo con un toro. Y me hubiera hartado de reír. No me lo hubiera creído. Pero es que Samuel nos ha enseñado tanto. No solamente lo del amor, que sí que es muy importante de esto que hablamos, pero... Es que tienen conciencia totalmente de todo. Samuel era consciente de todo el trabajo que hacemos en el santuario. Y nos ayudaba. Yo es que he hecho tanto de menos esos abrazos porque no eran abrazos normales. Eran abrazos de dos personas, de dos seres que se quieren. Y eso no lo he sentido nunca por nadie. Y se han hecho mucha falta aquí. La verdad. Complicado. Estoy aguantando para no llorar, ¿eh? Porque luego sé que muchos me criticáis. Y como todavía no he aprendido, la verdad, todavía no he aprendido yo todavía a gestionar todo esto. Pero ya iré aprendiendo. He mejorado mucho este año. He cambiado muchas cosas. No me ha quedado más remedio que cambiarlas porque yo no podía seguir así. En fin. Que me enrollo como una persiana. Que lo siento muchísimo, de verdad. Que espero que entendáis que fue un momento muy duro. Vale. Un besito.